Hola amigos del pescador, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poquito de lo que es la pesca de lenguado mostrarles más que nada algo que se está usando un montón tanto en la boca como en la laguna, por ejemplo Mar Chiquita es un lugar donde se está pescando bien ahora en esta época lenguado y bueno, como verán, tenemos diferentes marcas pero más o menos el mismo estilo, son gomas con anzuelos offset algunas vienen con lastre, otras sin lastre lo ideal es un tipo gusano algunos usan en una línea una goma y una carnada más arriba algunos usan solamente una goma, dos gomas y después si no tienen la clásica línea de lenguado para enganchar un pejerrey entero, por ejemplo en este caso algunos anzuelitos offset que están usando también con este tipo de gomas es algo que también lo van a usar para lenguado y en esta época para adelante también para pescar taruchas así que tienen una opción como para tener una variante de señorito como para la pesca de lenguado ahora el que quiere ir a tirar lenguado, probar es una especie que está buena, una especie que combate bastante y hay buenos tamaños si tienen alguna duda de la pesca de lenguado nos pueden escribir, tienen nuestros datos al pie de la pantalla nos pueden comunicar por whatsapp, por instagram, por facebook nos pueden mandar mail, nos llaman a teléfono de guiña así que bueno, cualquier duda, cualquier consulta tenemos equipos, caña para pescar con carnada, caña para pescar con este tipo de ciberitos tipo soft así que nos escriben, nos consultan ya saben que hacemos envíos a todo el país abonando un efectivo en el local tienen siempre descuento y pueden abonar en cuotas sin interés con tarjeta de crédito, visa mater o cabal así que bueno, nos esperamos gracias gracias gracias